José María Figueres Olsen, ex-candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, dio cuentas a los diputados de la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos sobre sus actuaciones en la pasada campaña política y específicamente respecto al polémico video Salto al Vacío. El ex-candidato fue enfático al decir que Liberación Nacional no solicitó ni autorizó dicha producción audiovisual. Figueres Olsen rechazó que las llamadas a Loi Mora sean una coacción y que la frase Salto al Vacío fue de su autoría y que nunca tuvo la connotación que quisieron darle, sino que se refería a votar por Rodrigo Chávez era dar un paso a lo desconocido. Ante los cuestionamientos del diputado frenteamplista Ariel Robles, el ex-candidato presidencial negó que existiera una estructura paralela en dicho proceso electoral. La diputada oficialista Pilar Cisneros señaló que el ex-candidato miente en sus declaraciones. Creo que usted miente como es muy usual en usted. Miente con el video del Salto al Vacío. Los hechos aquí demostrados en esta comisión dicen que fue ordenado y pagado por liberacionistas. Y si no lo pagó el Partido de Liberación Nacional, entonces muchísimas gracias porque está confirmando que sí existió una estructura paralela. Miente con el viaje a República Dominicana. Lo hizo en secreto, sin informar. Lo hizo como expresidente, pero lo reportó como candidato. Un errorcito de 20 mil millones de dólares, como me acaba de reconocer, y deja en el aire mil cuestionamientos de lo que realmente hizo allá. Miente nuevamente cuando dice que no tuvo asesores extranjeros. Pagó sus tiquetes por casi 8 millones de colones y ellos postearon en sus redes sociales internacionales fotos y videos con usted y con gente de su campaña. Y ni usted ni el partido lo desmintieron nunca. Así que usted va, don José María, con todo respeto se lo digo, de mentira en mentira. No desmentir es aceptar que eso es absolutamente cierto. Y creo que no ha perdido la costumbre, don José María, de mentirle a los costarricenses. Figueres Olsen calificó como un error no haber informado públicamente sobre el viaje que realizó en medio de la campaña política de República Dominicana y agregó que lo realizó en su calidad de expresidente. La diputada socialcristiana Vanessa Castro consultó sobre dicha producción y la aprobación del video cuestionado. La campaña, este comercial que hemos estado señalando, este anuncio de campaña que ha sido mencionado en esta comisión, el del salto al vacío, entró dentro de ese paquete para la 3. No señora, y ese no fue un anuncio de la campaña. La comisión también recibió a Fernando Batalla Esquivel, ex tesorero de campaña, en el proceso 2022, quien defendió las actuaciones realizadas. La comisión aprobó convocar a Alberto Vargas Zúñiga, conocido como Piero Calanderi, para que explique sobre los aportes y creaciones de contenido realizado en redes sociales para partidos políticos en el proceso electoral 2022. Gracias por ver el video.